¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Dura 23.50, pueden verlo conmigo de los sitios que dejo recomendados en el tweet fijo en mi Twitter, o el que ustedes usen personalmente, solo asegúrense de que dure lo mismo para estar sincronizados. Así que, coño, el capítulo anterior, estuvo hermosa la pelea de Lemilion contra Overhaul. Lo único extraño de dicha pelea fue esa secuencia de imágenes quietas, sin animación, en esa última parte de la pelea, que me pareció un poco vaga, ¿no? De parte de Studio Bones, pero bueno, cosas que pasan, podría haber sido peor. Y después, el sucio cliffhanger con la llegada de Izuku, y nada, Grosso Lemilion aguantando aún sin su habilidad durante esta difícil pelea. Así que, nada, veamos cómo sigue la cosa, gente. Comenzamos. Como siempre, ya saben que pongo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud, pero no pongo nada del anime en cuestión que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. Si les gustan estas reacciones, no olviden dejar su like en el video. Comenzamos en 3, 2, 1, y... Play. ¡Ah! Está en sus últimas, Mirio. Lo llama sanación, realmente. ¡Ah! ¡Yes! ¡Yes! Tarde, pero seguro. Pero tarde. Te asegúrate. 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 Si llegó Deku, Mirio debería poder irse con Eri Y Deku entretener a Chisaki hasta que llegue alguien más a ayudar realmente Lo ideal sería tenerlo a Aizawa Sensei Efecto de la droga Creo que se escaparon Coño, que estaba enojado Básicamente Hay que estar atentos Oh ¡Eri! Bien, bien, bien Finalmente algo que vale la pena De lo que decís Ho, ho Ho Bueno Es bueno que lo reconoces Es bueno que lo reconoces Yes Oh Estaban ahí No Son por cierto Santas piernas Bien Apoya a Deku entonces Es bueno verte sonreír De que forma piensa lograrlo ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Había visto el futuro ¿Había visto el futuro? ¡Oh! ¡Hirió! ¡Vamos! ¡A noquearlo! ¡Horny! ¿No estaba inconsciente el coño de su madre? Coño, sí. Oh. Ni siquiera me lo había imaginado. ¡Tiempo límite! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más, Irizar! ¡No! ¡Oh, God! ¡Eso estuvo cerca, Izuku! ¡Un poquito más! ¿Por qué? ¡Pensé que lo repararía en lugar de destrozarlo! ¿Qué acaba de hacer? ¿Puede tomar el cuerpo de otros como parte de él? ¿Pero puede restaurarlo en sí mismo? ¿What? Esperen, no entendí ¡Ah! ¡Ah! Oh shit, ok Lo dejó fuera de combate Oh, ok Es la nieta realmente O sea, es parte De la familia De una u otra forma Ay, coño Se ve muy perturbador Si no sabía que era posible tal fusión Pero no sabemos que tan heridos están Está bastante ropo Bastante roto este tipo De va a decir Oh, como Tecu se va a alterar Si Desgraciadamente Coño, sigue intentando los juegos mentales Este coño de su madre Decu, por favor Oh, claro No lo está tocando directamente Bien, bien, bien Es muy difícil de predecir Es muy difícil de predecir Que tanto lo va a poder retener El cual, bien dicho Lo puso contra la La pared Otro tipo de predicción La voz de la experiencia Básicamente Tenés cuidado Ven, por favor No lo puso contra la Oh, eso debe ser deprimente realmente. No, no creo que sea tan así. Sí, se siente demasiado culpado, demasiado culpable realmente de usar su habilidad en All Might. ¡Oh! ¿Desactivó? ¿Desactivó? No se puede ni mover el video. Sí, está muy herido. No, ya llegamos hasta acá. ¡Sus juegos mentales, coño! ¡No! ¡Escapen, escapen, escapen! Lo cambia, ¿qué decís? ¡Oh! Lo contuvo súper bien. ¡Oh, my God! ¡Deku! ¡No te rompas! ¡No te rompas! ¡Plus Ultra! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Eso estuvo cerca! ¡Wow! ¡Rip guantes! ¡No te rompiste! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Ni lo noqueamos! ¡Oh! ¡No te rompiste! ¡Estilo muy simple! ¡Lo que había visto! ¡No! ¡No se puede ni mover, mi Dios! No caigas, no caigas, no caigas No sonas muy convincente, ven Oh, oh god ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Encima Night Eye está colgado por ahí todavía ¡Hijo de puta con los juegos mentales! No vuelvas, va a ser en vano todo lo que hicimos ¡Hijo de su madre! ¡Deku callalo por favor! ¡Deku por favor, callalo, callalo! ¡Deku con si te rompes el brazo, mandale un 100% y callalo por un momento! ¡Deku con si te rompes el brazo! ¡Hijo de su madre! ¡No, no, no! ¿Qué llevo? No te pueden dejar así No te pueden dejar así Una semana, no La primera parte del capítulo Me mantuve relativamente tranquilo Pero no, no pude Desde lo que pasó de Night Eye Me tiene podido Overhaul de sus juegos mentales Igualmente Eri respondió eso Porque Overhaul usó la habilidad del otro tipo Con el que se fusionó ¿Es así? ¿Se fusionó para tener más brazos o puede usar su habilidad también? Creo que debería poder Si mal no entendí Oh my god gente, que capítulo Sobre todo la segunda mitad Si les gustó la reacción No olviden dejar un like Eso es todo Chau chau Gracias por ver el video.